Hola amigos, soy Villou y nada, este vídeo es porque quería pediros un favor. Tengo a mis amigas Las Fellini que están organizando un evento multitudinario para ayudar a una chica que se llama Natasha, que es una refugiada, que está en espera de un visado solidario para entrar en España y empezar una nueva vida. La gala va a ser el día 19 de agosto en la Sala Santana. Son 10 euros y son 10 euros íntegros para la ONG que se llama Himaya. Van a estar mogollón de artistas de Bilbao y de muchas partes de España apoyando la causa y haciéndoos pasar un buen rato. Además tengo entendido que esa semana en Bilbao es semana brutal de fiestas y de todo. Por lo tanto os pido la máxima colaboración por favor por una buena causa. Espero que os lo paséis muy bien esa noche y que vaya fenomenal, que consigamos el objetivo y ya está, tengo la seguridad total de que esto va a ser un éxito. Así que solo puedo decir gracias.